This is your secret celebrity news. El ministerio señaló que el mexicano fue elegido para recibir el premio, por pertenecer a la tradición de grandes escritores latinoamericanos, cuyos temas y enfoques interpelan a todo el continente. Tenemos la alegría de anunciar que el ganador 2018 del premio iberoamericano Manuel Rojas es el escritor Juan Villoro, elegido, según palabras del jurado, por pertenecer a la tradición de grandes escritores latinoamericanos, cuyos temas y enfoques interpelan a todo el continente. Villoro es el segundo escritor nacional en recibir el premio, que consiste en una medalla, un diploma y 60 miles de dólares. La primera fue Margo Glantz en 2015, el premio fue instituido en 2012 con el apoyo de la Fundación Manuel Rojas y se entrega de manera anual desde entonces.